Por fin ya lo tenemos entre nosotros el nuevo Apple Watch Series 7 Después de la intro lo vemos Hace muy poco tiempo que Apple ha sacado su Apple Watch Series 7 Y nosotros ya lo tenemos aquí Así que vamos a empezar por el principio Vamos a abrirlo y ver que trae en la caja Esta es la caja de cartón del envío Y se abre de forma muy fácil Aquí tenemos ya la caja oficial Una caja que cada vez es más austera Es más limpia Con las letras de Watch y el símbolo de la manzana mordida Detrás pues tenemos los códigos Y tenemos para abrir esta cajita Como veis ni un dibujo por ningún sitio Solo por detrás Que te dice que es una Apple Series 7 Medianoche con la correa deportiva Y de 45 milímetros Pues la abrimos y una vez que la abrimos Aquí sí que empieza el color Aquí sí tenemos ya El color que Apple siempre quiere denotar Con esta gama de productos Que es una gama de productos que no solo es de tecnología Sino también es de moda Podríamos decirlo así Entonces te da aquí como Bueno, tienes como muchas correas Con mucho Apple Watch Muchos colores Y todo muy chulo, muy bonito Esto lo apartamos aquí un poquito Ahora tenemos aquí dos cajitas Una que previsiblemente nos trae el Apple Watch Lo que es el reloj en sí Y otra que nos trae las correas Vamos a abrir la del Apple Watch Que tendremos que tirar de las flechitas verdes Tiramos las flechitas verdes Y dejamos que caiga por su propio peso Aquí tenemos el reloj protegido Una especie de cartoncillo Ya sabéis que están intentando no traer casi plásticos Aquí tenemos una guía rápida Y aquí tenemos el cargador Que el cargador hay que recordar Que no es exactamente igual que en las anteriores versiones Las guías rápidas Pues traen eso Manuales de guía rápida Papelitos como siempre Como Apple hace todo muy súper bonito Una de las cosas que llama la atención Es lo que viene pasando En prácticamente todos los dispositivos electrónicos Tanto en teléfonos móviles Como en otros dispositivos del estilo Que no traen cargador Y viene cable Cable que es USB-C Pero no trae adaptador USB-C Y eso hay que tenerlo en cuenta Por si no tiene ningún tipo de adaptador USB-C Cosa que sería raro Pero bueno, si no lo tienes Pues necesitas uno No sería tan raro porque ojo Que si te compras un iPhone Junto a un Apple Watch Y te vas a tu casa Muy contento o contenta Cuando llegues e intentes enchufar el dispositivo Por algún sitio no vas a tener No sé que tengas un ordenador con USB-C Y puedes cargarlo ahí O algún adaptador USB-C Pero si no eres muy tecnológico Es posible que te encuentres con un apuro Así que importante hacer hincapié Siempre en esto del adaptador Bien, vamos a seguir Vamos a poner Las cositas aquí del reloj Y vamos a abrir la correa Esto por aquí Esto igual Cogemos por lo verde Tenemos más papelitos Y una presentación estupendísima Estupendísima La verdad es que impresiona mucho Ver como Apple se curra Las presentaciones de los productos Nunca defrauda Y mira que he abierto ya productos de Apple Pero nunca defrauda Aquí tenemos una correa de la ML O SM Bueno, medio Las dos son así y media Pero bueno Esta es más grande Esta sería una más pequeña Pero es impresionante La sensación que tienes Al abrir estos productos De calidad Incluso en un cartón normal Que es un cartón normal Que esto ya es todo cartón prácticamente Pues tienes mucha sensación de calidad Y vamos a ver El Apple Watch Aquí Lo tenemos Vamos a sacarlo de su cartoncito Y vemos el color que tiene Que es un azul oscuro Muy, muy, muy bonito Es muy, muy bonito Aquí tenemos la manzanita ya encendida Tiene buen brillo Y de esto vamos a hablar Ya Vamos a hablar De las características Que tiene este Apple Watch Hay que decir Que la pantalla del Apple Watch Serie 7 Es un 20% más grande Que la pantalla del Apple Watch Serie 6 Y eso es una mejora Muy importante Viendo que realmente El tamaño del reloj No ha cambiado demasiado ¿Qué más cosas tiene? Hablando de la pantalla Se supone que Al tener un cristal más grueso La pantalla es más resistente Eso no lo queremos ni probar Pero Oye Quien se le haya roto alguna vez Un Apple Watch de un golpe tonto Ya sabe que el golpe Tiene que ser un porcentaje Más fuerte Ese golpe tonto Para que se rompa Dice Apple Que es el Apple Watch Más duro que ha creado Bueno, como siempre Es lo mejor Siempre lo último que hace Es lo mejor Y la batería que nos encontramos Pues casi todo el mundo Teníamos expectativas Con que iba a traer Una mejor autonomía O una mejor capacidad de batería Y no es así Si tiene una mejora En cuanto a la batería Y es que ahora se carga Un 33% más rápido que antes Ojo Tienes que usar Un adaptador de corriente Que dé ese soporte Y aparte Usar su cable oficial El que trae el Apple Watch No podéis usar un cable Del Apple Watch anterior Porque entonces No funcionaría Esa carga rápida Apple dice y promete Que en 8 minutos de carga Tienes para echar Toda la noche Para monitorizar el sueño Pues bueno Eso sí es una mejora realmente Porque al final 8 minutos Mientras te lavas los dientes Y te vas a agostar Vas a tener ¿Vale? Así que Bueno, en principio Esa mejora está bien Porque muchas veces A mí ha pasado Tener que enchufar el Apple Watch 20 minutos O media hora Justo antes de dormir Porque quería que me monitorizara el sueño Pues ahora se supone Que con esos 8 minutos Vamos a tener Toda la capacidad Para echar la noche En cuanto mejora Respecto al Apple Watch Series 6 No tenemos muchas más Y eso hay que hacer hincapié Porque la gente Quiere estar muchas veces a la última Pero no tiene mucho sentido La persona que tenga un Apple Watch Series 6 Creo que no le merece nada la pena Hacer un cambio ¿Por qué? Pues porque en sensores Tenemos un electrocardiograma Y un medidor de oxígeno en sangre Lo mismo que teníamos en el Series 6 Por lo tanto En el Series 7 A nivel de funcionalidad Aparte de esos 8 minutos de carga Para poder echar Toda la noche Con el Apple Watch Monitorizándote el sueño La pantalla un poquito más grande Y un poquito más grueso El cristal Más resistente Y salvo los colores nuevos Que tenga Pocas mejoras Vamos a tener Si es verdad Que la pantalla Es un poquito más brillante Si es verdad Que la pantalla Cuando está El modo siempre encendido También es un poquito más brillante Pero La autonomía Ya os digo que es la misma Aquí en el canal de YouTube Estamos recibiendo siempre quejas Porque tenemos varios vídeos De Apple Watch anteriores Y Estamos recibiendo quejas De la poca duración de batería La gente Se sorprende De que a algunas personas No le echan ni el día entero Ojo con eso Porque Ahí no vamos a tener mejoras Por lo tanto Si un Apple Watch Series 5 Un Apple Watch Series 6 No te resultaba suficiente A nivel de autonomía Con el Series 7 No los busques Porque no vas a tener Esa autonomía Poco más Abajo Si tenéis alguna duda En el cajón de comentarios Pues escribidme Oye Que te parece Yo tenía un Apple Watch Series 5 Por ejemplo Y si queréis que Vea un poco La diferencia entre un y otro O cualquier cosa O cualquier duda O cualquier problema Que tengáis Lo podéis poner en el cajón Yo os comentaré Lo más rápido posible Y en la descripción Os dejo Una buena oferta De Apple Watch Un enlace Con la mejor oferta De Apple Watch Series 7 No vas a encontrar Una oferta más barata Casi seguro Suscríbete al canal Si no estás suscrito Pégale un buen like Así que muchas gracias Por haber visto el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!